Captor sorpresa, me encanta. Hola, ¿y tú qué vas a presentar esta noche? Me encanta estar en la mesa y no saber nunca lo que va a aparecer por allí. Esas son las sorpresas de Got Talent, que nunca nada es lo que parece. A veces te salen por el escenario, a veces te salen por detrás. A veces te salen volando. Ha entrado alguien, ¿eh? Me encanta no saber nunca por dónde te va a salir. Ha entrado alguien y solo hay cuatro sillas, o sea que... Igual está perdido, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Hacido espectacular, eh! Es diferente, es diferente!